El Colegio Médico Dominicano informó para el próximo miércoles realizar un paro de labores en las clínicas privadas, exigiendo que sean incluidos en la revisión del sistema de salud. Así lo expresó el Dr. Cristian Ortiz, presidente en San Francisco de Macorís del Colegio Médico Dominicano. Bueno, nosotros como Colegio Médico tenemos planificado para el próximo miércoles primero, de mayo, día del trabajo, que se va a hacer el día antes, el lunes, el día miércoles primero tenemos planificado un paro laboral de las clínicas privadas a las aseguradoras. El motivo es que ya hemos hablado de que queremos que nos incluyan para la revisión de la ley 8701, que es del sistema de salud. La revisión del sistema de salud, pues estamos de acuerdo en que ya eso fue aprobado hace más de 15 años, y desde esos 15 años, más de 15 años, tenemos el mismo tiempo, una consulta. Y otra cosa, estamos exigiéndole los códigos, porque entonces le dan el seguro médico al paciente, y cuando el paciente va al médico, el médico no tiene el código, no lo puede atender. Entonces, vamos a hacer un paro a nivel privado, histórico. Nunca se había realizado un paro de la clínica privada. INTN, Subnoticieros Regional, Robinson Polanco.